Hola, hoy quiero discutir un tipo de ecuación diferencial muy importante, que son las ecuaciones diferenciales lineales, por las múltiples aplicaciones que tienen en diversos campos de ciencia e ingeniería. Particularmente lo que quiero aquí es mostrarte el método de solución de este tipo de ecuaciones diferenciales. Voy a hacer el formalismo matemático para que lo vean y al final verás que hay una manera muy simple como se puede resolver. Comienzo señalando entonces que una ecuación diferencial lineal de primer orden a modo general se puede escribir de la forma a sub 1 de x por la derivada de y respecto de x más a sub 0 de x por y igual a una g de x. Esa es la forma general como podemos escribir una ecuación diferencial lineal de primer orden. En esa ecuación que está ahí voy a dividir entre el coeficiente a sub 1 de x y me va a quedar entonces de la forma derivada de y respecto de x más a sub 0 de x entre a sub 1 de x por y igual a g de x entre a sub 1 de x. De esa manera. Si a este coeficiente, este cociente que está aquí yo le llamo f de x y a este cociente que está aquí le llamamos p de x. Entonces la ecuación diferencial queda escrita de la forma derivada de y respecto de x más p de x por y igual a f de x. Así va a quedar escrita. Y esa ecuación diferencial que está ahí, que es en realidad la misma ecuación diferencial lineal original que nos han dado, solo que es reescrita, se dice que está escrita en su forma estándar. Esta es la forma estándar de una ecuación diferencial lineal de primer orden. Y justamente a partir de esa forma estándar es que vamos a partir para ver el método de solución. La solución que encontramos para esta ecuación es la misma solución de la ecuación diferencial lineal, porque es en realidad la misma ecuación, solo que reescrita. Ahora bien, ¿qué es importante mencionar ahí en esa ecuación en su forma estándar? Si la f de x es igual a cero, decimos entonces que tenemos la ecuación diferencial derivada de y respecto de x más p de x y igual a cero y le llamamos la ecuación homogénea asociada a la ecuación diferencial dada. Eso es lo que tenemos. Y si la f de x es diferente de cero, lógicamente esa ecuación, pues es una ecuación entonces no homogénea. Una vez que tenemos eso, habrá bien una proposición muy importante en la solución de este tipo de ecuaciones diferenciales. Y la proposición es la siguiente. Vamos a suponer que la solución general de esta ecuación diferencial que está aquí, que yo le voy a llamar y, puede venir dada como la suma de dos soluciones. Una solución que yo le voy a llamar y sub c, que es la solución general de la ecuación homogénea asociada, y otra solución que le vamos a llamar y sub p, que es una solución particular de la ecuación dada. Entonces, esta solución general viene como una suma de esa forma. Esa idea no es extraña. Es muy común en ecuaciones diferenciales plantear una solución que viene como una suma de dos soluciones. Eso es común que lo veamos. Bien, la pregunta entonces es, si yo quiero encontrar la solución general de esta ecuación, yo debería en principio hallar la solución general de la homogénea asociada y una particular de ella. ¿Cuál es la forma que tiene y sub c? Lo podemos ver de acá, de la ecuación homogénea asociada. Entonces, si yo resuelvo esa ecuación diferencial que está ahí, yo hago separación de variables, me va a quedar que el diferencial de y sobre y es igual a menos p de x por diferencial de x. De esa forma las variables están separadas y yo puedo integrar entonces. Y cuando hago esa integral, lo que me queda es logaritmo natural de y igual a menos la integral de p de x, diferencial de x, esto no lo puedo hacer, no conozco la p de x, más alguna constante que le llamo logaritmo natural de c. Si esa constante pasa acá, me queda el logaritmo de un cociente y si despeja la y de ahí, me queda entonces que y, que lo voy a llamar y sub c, viene dada como una constante por e a la menos integral de p de x, diferencial de x. Esa es la forma de la solución general de la ecuación homogénea asociada, o sea, esa es la y sub c. Ya que tenemos que la y sub c es de esa forma, podemos suponer que la solución particular también viene dada de alguna forma parecida. Entonces vamos a suponer que la y sub c viene dada. Solo que para hacerlo un poco más general, no voy a suponer que tenga una constante, sino alguna función de x variable que debo determinar. Entonces vamos a decir una u de x por e a la menos la integral de p de x, perdón, p de x, se iba aquí arriba, p de x diferencial de x. De esa manera que está ahí. Si te fijas, la misma forma de la solución que tenemos aquí, solo que le damos un poco de generalidad y en lugar de una constante digo que tengo una función variable. Si eso es así, mi tarea entonces sería encontrar quién es esa u de x, porque si yo encuentro esa u de x, entonces ya puedo saber en principio quién es la y sub p, quién es la y sub c, y la suma sería la solución general de la ecuación diferencial dada. Ahora bien, si y sub p es una solución de esta ecuación diferencial que está aquí, recuerda que es una solución particular de ella, entonces yo la puedo sustituir aquí. Al sustituirla ahí justamente voy a encontrar qué forma tiene la función u de x. Para no arrastrar con toda esa expresión que está ahí, simplemente voy a escribir que y sub p es igual a u por y sub 1. Le estoy llamando y sub 1 a esa exponencial que tenemos ahí. Y vamos sustituirla en esta ecuación. Entonces lo que me queda es la derivada respecto de x de y, pero esa y es la y sub p. Entonces de u por y sub 1, de esa forma, más p por y. O sea, por u por y sub 1, por y sub 1, y eso igual a f de x. Eso es lo que tenemos. Hemos sustituido la y, en este caso, y sub p en esa ecuación diferencial. Si nosotros hacemos esta derivada que tenemos aquí, lo que tenemos es u por la derivada de y sub 1 respecto de x, más y sub 1 por la derivada de u respecto de x, de esa forma, más p por u por y sub 1 igual a f de x. Si aquí yo factorizo la u en esa expresión, me queda que u es factor común de la derivada de y sub 1 respecto de x, más p por y sub 1, y a eso le voy a sumar y sub 1 por la derivada de u respecto de x, y eso igual a f de x. Me queda así. Pero esto que está aquí es justamente la forma que tiene la ecuación homogénea. Por tanto, yo puedo decir que ese término que está ahí se elimina, es igual a cero. Y entonces cuando hago eso, la única expresión que me queda es y sub 1 por la derivada de u respecto de x igual a f de x. Bien. Vamos entonces a hacer esa sustitución, a reescribir esta parte para resolver esa ecuación diferencial y encontrar la forma que tiene u. Entonces, lo vamos a hacer aquí, en esta parte, para tener espacio. Y lo que nos va a quedar entonces es lo siguiente. Todo el paréntesis que he puesto ahí, he dicho, es cero. Y nos queda entonces solamente que y sub 1 por la derivada de u respecto de x es igual a f de x. Nos queda eso. Si separamos variables ahí, nos va a quedar entonces que diferencial de u es igual, recordemos que es una función dependiente de x. Yo le llame y sub 1 a esto que está ahí, entonces todo va al otro lado. Y me queda f de x sobre y sub 1, que es función de x, diferencial de x. Las variables están separadas y podemos entonces integrar. Y me queda que la u es igual a la integral de f de x y sub 1 es e a la menos p de x. Entonces, como está el denominador, va al numerador positivo por e a la integral de p de x, diferencial de x, eso por diferencial de x. Esa es la forma que tiene la función u. Y por tanto, la función y sub p, que es la solución particular de la ecuación estándar, viene dada como u, o sea, que es todo esto por y sub 1, que es esta parte que está aquí. O sea, viene dada como e a la menos integral de p de x, diferencial de x, por la integral de f de x, por e a la integral de p de x, diferencial de x, y esto, diferencial de x. De esa manera podríamos calcular la función y sub p. Pero aquí lo que quiero señalar es lo siguiente. Si te fijas entonces, tanto en la solución homogénea que me daba de la forma y sub c igual a una constante por e a la menos integral de p de x, diferencial de x, como en la solución y sub p, hay un factor que aparece como un componente relevante de esas dos soluciones. Y ese factor es justamente el factor e elevado a la integral de p de x, diferencial de x. Tan importante es ese factor que de hecho le damos el nombre para este tipo de ecuaciones de factor integrante. Entonces es clave, como puedes ver aquí, que para encontrar las soluciones y sub c y y sub p, lo que debo es encontrar el factor integrante. Si encuentro eso, puedo encontrar la solución de la ecuación diferencial dada sin ningún problema. Vamos a ver entonces que una vez que tenemos ese formalismo matemático y que he identificado que el factor fundamental para resolver una ecuación diferencial lineal es el factor integrante, ¿qué sucede si yo tomo mi ecuación diferencial en su forma estándar y la multiplico por el factor integrante? Cuando hago eso, voy a tener un método muy simple para resolver la ecuación diferencial. Todo el formalismo matemático que te he presentado aquí es para que veas justamente de dónde sale el factor integrante y la importancia que tiene. Pero vamos ahora a ver un método muy sencillo usando el factor integrante para resolver la ecuación diferencial. Lo vamos a hacer entonces aquí. Entonces, recordamos que tenemos nuestra ecuación diferencial, la hemos escrito en su forma estándar. Cuando la escribimos en su forma estándar, la ecuación nos quedaba la derivada de y respecto de x más p de x y de esa manera igual a f de x. Esa es la forma estándar. Y el factor integrante lo identificamos como e elevado a la integral de p de x diferencial de x. Esas son las dos partes clave que yo necesito para resolver una ecuación diferencial lineal. Voy a multiplicar esta ecuación diferencial por ese factor integrante. Entonces me queda e elevado a la integral de p de x diferencial de x por la derivada de y respecto de x más e elevado a la integral de p de x diferencial de x por p de x por y igual a f de x por e elevado a la integral más positivo de p de x diferencial de x. De esa manera. Y la clave aquí es darse cuenta que el término que yo tengo a la izquierda es justamente la derivada respecto de x del producto de mi variable dependiente y por el factor integrante. De esa manera. ¿Por qué? Lo puedo ver muy fácilmente. Si yo hago la derivada de este producto, tengo la primera por la derivada de la segunda. Entonces me queda y por la derivada de esta que me da p por la exponencial. Que es justo lo que tengo aquí. Tengo y por p por la exponencial. Y si ahora hago la segunda por la derivada de la primera, tengo exactamente este término. Por tanto, cuando nosotros multiplicamos la ecuación diferencial por el factor integrante, del lado izquierdo me queda la derivada respecto de x del producto de la variable dependiente por el factor integrante y del lado derecho me queda la f de x por el factor integrante. De esa manera que está ahí. Es lo que me queda. Y ahora podemos integrar. Si yo hago la integración de ambos lados, como la integración es la operación inversa a la diferenciación, a la derivación, entonces lo que me da es justamente el integrando. Entonces cuando nosotros hacemos esa integral, del lado izquierdo me queda simplemente y por e elevado a la integral de p de x diferencial de x. La integral se elimina con la derivada. Y del otro lado me queda la integral de f de x por e elevado al integral de p de x diferencial de x. Vamos a escribirlo mejor aquí. y elevado al integral de p de x diferencial de x. Eso es lo que me queda. Y esa es justamente la expresión que tenemos que utilizar para resolver una ecuación diferencial lineal. Basta entonces encontrar el factor integrante, multiplicar la ecuación diferencial en su forma estándar por el factor integrante. Y del lado izquierdo lo puedes escribir directamente. Te queda simplemente la variable dependiente por el factor integrante. Y del lado derecho lo que vas a tener es la integral de la f de x por el factor integrante. Lo que hay que hacer es simplemente entonces resolver esta integral. En la que tengas resuelta esa integral, despejas la y y ya tienes la solución general de la ecuación diferencial. Entonces te he presentado todo un formalismo matemático aquí sobre cómo es el fundamento para resolver una ecuación diferencial lineal de primer orden. Pero en realidad puedes ir directamente a aplicar esta expresión que está ahí. Tu variable dependiente por el factor integrante igual al integral de la f de x por el factor integrante. Y eso te dará la solución general de tu ecuación diferencial. Basta ahora entonces aplicar esto. Lo vamos a hacer más adelante en otro video donde presente la solución de algunas ecuaciones diferenciales lineales. Ojalá que haya quedado suficientemente claro el procedimiento que te he mostrado aquí. Te invito a que me sigas en el canal donde presentaré este video justamente con la solución de este tipo de ecuaciones. Gracias. 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 Gracias.